Mañana Cuando te besen otros labios Te acordarás De aquellos besos que nos dábamos Mañana Cuando me liguen otros lazos Y que te abran en otros brazos Te acordarás de mí Mañana Cuando te miren otros ojos Te acordarás De cómo te miraba a ti Y cuando Cuando ya estés muy cansada Que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellas noches Te acordarás Que nuestro amor No nos reproches Te acordarás Te acordarás De aquel amor Que te entregué Te acordarás De cómo y cuánto Te adoré Te acordarás De aquel amor Te acordarás Mariana Cuando te miren otros ojos Te acordarás De cómo te miraba a ti De cómo te miraba a ti Vas a querer volver a mí Vas a querer volver a mí Porque te entregué Te acordarás Te acordarás De cómo y cuánto Te adoré Mariana 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 Mariana